Como una estrategia para acercar el gobierno a las comunidades, la Alcaldía Municipal llegó con una completa oferta de servicios a los habitantes del barrio Guatapé y otros sectores que componen la Comuna 8 de Villavicencio. Estamos de verdad regocijados por estos eventos y yo creo que desde hoy me imagino que la Alcaldía a través de sus unidos van a estar en todos los barrios, en todos los sectores de Villavicencio porque esto es traer mucho beneficio para la comunidad. Cada uno de los funcionarios escuchó y tomó atenta nota frente a las inquietudes y necesidades que tiene la comunidad en diversos temas. Esas son las cosas que le hacen falta a la comunidad, que la Alcaldía venga hacia ellos y le preste todas estas clases de ayudas que ellos necesitan. Me pareció muy bonito y me ha gustado porque he disfrutado mucho. ¿Y qué más ha hecho? He bailado, he jugado y he saltado en el saltario. El trabajo articulado entre gobierno y comunidad tiene grandes resultados y así lo ratifica el mensaje de estos niños. ¡Unidos podemos!